Luis Carlos Vélez reapareció y no ocultó razón de salida de la EPM. Invitado, quedó frío. Por Diego Quiroga Usa para el Pulch. El periodista ahora sube videos a YouTube con un tipo de noticiero propio y tuvo como primer invitado al concejal de Bogotá, Daniel Grisel. Uno de los grandes cambios que han tenido los medios de comunicación en Colombia en 2024 fue la sorpresiva salida de Luis Carlos Vélez de RCN Radio, quien venía desempeñándose como director de las mañanas, pues un día simplemente aseguró que no iba a seguir sin dar explicación alguna. Desde entonces, el que asumió la rienda de ese horario radio fue Juan Lozano, quien es ahora el líder del programa que va desde las 4 y 15 de la mañana hasta las 10 de la mañana. Es más, desde ese momento el periodista, hijo de Carlos Antonio Vélez, había estado un poco ausente de sus redes sociales, por lo que no muchos sabían de él ni qué estaba haciendo. No obstante, la mañana de este martes 12 de noviembre sorprendió con un nuevo formato en YouTube, en el cual es libre de opinar, informar y decir lo que le parezca porque es de su propiedad. Luis Carlos Vélez ahora tiene un nuevo programa. De hecho, en el primer programa que publicó, le hizo una entrevista al concejal de Bogotá, Daniel Briseño, con quien habló de distintas problemáticas que vive la ciudad y una denuncia acerca del presidente Gustavo Petro con los contratistas que está utilizando. Sin embargo, cuando ya se estaba despidiendo y le agradeció a Briseño por su tiempo, le dijo que siga haciendo su trabajo porque lo está haciendo bien y que no se preocupe porque al final siempre va a haber gente en desacuerdo y las críticas van a llegar. Lo que más sorprendió a sus seguidores fue en el momento en el que dijo que lo echaron y por eso ya puede decir lo que quiera sin que a nadie lo moleste. Haces un trabajo muy valiente y preparémonos para las bodegas. Normal, nos van a hacer tendencia. Y a mí, ya me echaron. No hay problema, seguimos trabajando y no pasa absolutamente nada. Aquí estamos y lo seguimos denunciando, dijo Vélez. Esto desató toda clase comentarios de personas que lo apoyan y dicen que lo van a acompañar en este nuevo espacio, mientras que otros lo critican porque aseguran que lo que expone es mentira y que ahora estará más desbordado justamente porque no tiene nadie a quien responderle.